Me gusta vivir siempre alegre, gozando de buenos momentos Lo llamo de muchas mujeres y amigos que me sean sinceros Me siento muy afortunado con todos los que hoy en la lengua El trabajo es garantizado para que el día de la semana Cuando se la vea este marco hay que saber guardar la calma Porque cuando pega el gringo se reñó a norte en la banda Soy un gallo de pelea para las morras Así nací muy enamorado Disfruto de los momentos Y cuando quiero algo en serio Me espero por un rato Y así nací chiquitita El negocio la buena es uno, por eso vamos avanzando La frontera sigue creciendo, los lentes son seleccionados Los ojos duros siguen exportando Francia empaca llegando Me gusta andar muy bien vestido Donde quiera que me paro En mi muñeca cruce el oro Ya no sale más de los cargos Y nada de nada me fascina Las carreras de caballo Soy un gallo de pelea para las morras Así nací muy enamorado Disfruto de los momentos Y cuando quiero algo en serio Me espero por un rato Me espero por un rato ¡Gracias!